¡Vida Pública! ¡Trip Show! Tengo hambre otra vez, ¿puedes creerlo? Eh... ¿Quieres algo tú también? Ah, no, tú tienes que cuidar tu línea, ¿no? Ay, ¿cómo así? ¿Me ves gorda? No, ¿cómo se te ocurre? Estás súper bien Mmm... ¡Qué bien! ¿Estás bien? ¿Te molestó eso o no? No, no, no estoy molesta, ¿cómo se te ocurre? Oye, y si vamos a comer los dos Rico, ¿no? Es que tengo hambre No sé O mejor vamos a cine Mmm... puede ser Dale, vamos Mmm... bueno, está bien, vamos Listo, vamos Me voy a listar y salimos Oye, Simón Hoy estás como tan masculino ¿En serio? Gracias Listo, listo, ya me voy a listar y... Me demoro cinco minutos Vale, yo también me listé en cinco minutos Perfecto, listo, dale, ya nos vemos Listo Hola, Simón ¿Qué más, José? Hola, Tata Hola Genial, tardé de amigos Hola, Tata No sé Monsieur Si En En Y La tempo ¡Gracias!